Reynosa, Tamaulipas La tarde del pasado miércoles se registraron varios bloqueos en las calles de la ciudad de Reynosa, provocados por un grupo de crimen organizado. Grupo del narco bloquea las calles de Tamaulipas con ponchallantas automovilistas denunciaron que jóvenes no identificados comenzaban a tirar ponchallantas en las calles, así como también otros colocaron neumáticos para quemarlos. De acuerdo al reporte de las autoridades, fueron 11 los puntos afectados por los bloqueos, en donde dos de ellos hubo quema de llantas. Protección Civil registró uno de los bloqueos en el Parque Norte, zona industrial de maquiladoras sobre la carretera Monterrey, donde los delincuentes atravesaron camiones de grandes dimensiones. De igual manera, sobre el Boulevard Morelos se tiraron artefactos conocidos como ponchallantas, donde además un considerable número de automovilistas se vieron afectados.